Tal como estaba previsto y sin problemas, la cápsula se posó sobre la superficie del mar con ayuda de paracaídas a las 14.48 del domingo, en un punto del Golfo de México cercano a Pensacola, en la costa noreste de Florida. El barco navigator de SpaceX estaba a solo unas tres millas náuticas del lugar para encargarse de recuperar la nave. Los dos astronautas se encuentran bien, según dijo un portavoz de la NAA. Durante la transmisión en directo del final de la misión Demo-2, serán sometidos a chequeos médicos antes de viajar por vía aérea a Houston, Texas. Así terminó la histórica misión Demo-2 que se inició a fines de mayo en Cabo Cañaveral, Florida, y con la que se certificará la capacidad de SpaceX, la compañía de Elon Musk, para realizar viajes espaciales comerciales. El viaje de Becken y Hurley fue el primero desde el suelo estadounidense y en una nave comercial hasta la EEI, desde que en 2011 concluyó el programa de transbordadores de Isla NASA. Antes de entrar a la atmósfera terrestre, la nave se separó de la estructura de carga, que se desintegrará después, y su peso se redujo así a 21.200 libras, unos 9.600 kilos. Luego hizo una maniobra para salirse de la órbita y una vez en la atmósfera terrestre, se activó una primera tanda de dos paracaídas y luego una de cuatro para guiar a la nave al sitio escogido para el aterrizaje y para facilitar después una caída suave. La nave se había desenganchado de manera automática de la EEI a las 23.35 del sábado para iniciar el viaje de regreso. Becken y Hurley durmieron 8 de las 19 horas que toma el regreso a la Tierra desde la EEI. Fueron despertados en la mañana del domingo desde el centro de control de la misión con una grabación de audio de los hijos de ambos, según un comunicado de la NASA. En total, estuvieron 62 días a bordo de la EEI, durante los cuales dieron 1.024 vueltas a la Tierra, dedicaron 114 horas a la investigación y vieron llegar y salir de la estación espacial a varios vehículos espaciales, según informó la NASA. Si el viaje de ida fue histórico, el de regreso también, pues esta fue la primera vez en 45 años que la gente pudo contemplar el amerizaje de una nave espacial. La última vez fue el 21 de julio de 1975, cuando la tripulación de una misión Apolo Soyuz cayó al Océano Pacífico, cerca de Hawái. En 2014, la NASA otorgó a Boeing y a SpaceX contratos por un total de 6.800 millones de dólares para desarrollar el programa comercial de transporte espacial y dejar de depender de la nave rusa Soyuz, que ponía en órbita a los astronautas de la agencia estadounidense, desde que esta canceló su programa de transbordadores en 2011.